Creo que el secretario Horacio Cártez le llamó a Alfredo Abogado, presidente de la seccional 13, le llamó a Alcide Florentín, presidente de la seccional 45, y le ofreció 7 millones semanales para que se sumen al proyecto de honor y le dejen a Víctor Abogado. Pero la plata no es todo en política. Quienes estamos en política hace bastante tiempo sabemos que la plata no es lo más importante. Lo más importante es la mística, lo más importante es trabajar, es tener un proyecto de poder, y la plata no lo compra todo. A veces también existen buenos y dignos dirigentes dentro del Partido Colorado que verdaderamente se mueven por mística, se mueven por ideales y se mueven también por pensamientos que van mucho más allá que el poder del dinero. ¿Usted ya es precandidato presidencial? Yo estoy encabezando acá con los amigos un proyecto. Nosotros hemos plantado la bandera el viernes último. Y... Y... Y...